¿Qué es la inclusión laboral en Colombia? Bueno, hablar de inclusión laboral en Colombia pues implica pensar en el contexto en general en Colombia pues donde hay una, digamos, una alta tasa de desempleo. Sin embargo, para las personas sordas es importante anotar que hay una cantidad de esfuerzos, tanto públicos como privados, que empiezan por el Estado. Por ejemplo, el Estado sacó el decreto mediante el cual la función pública espera que muy pronto, hacia finales del año, haya, por ejemplo, 12.000 empleos en todas las instituciones públicas. También está el ejercicio de pacto de productividad en todo el país, donde genera unas oportunidades para las personas sordas. Y a su vez hay varias entidades que en el marco tanto de la responsabilidad social como de la empleabilidad, como del emprendimiento, están generando muchas oportunidades. Por supuesto, hay muchas barreras, barreras actitudinales, barreras en la contratación, barreras a veces incluso con las familias que sienten que pues dejar a sus hijos solos en una empresa, en una entidad. Pero creo que el vaso está más medio lleno que vacío y estamos avanzando rápidamente. La población infantil con discapacidad, particularmente aquella que tiene una deficiencia auditiva o que es sorda, enfrenta unos retos adicionales, porque como todos sabemos, en el marco de la ley 1804, de la ley 982, de todo el decreto y todo el apalancamiento que el Instituto Nacional para Sordos ha hecho, incluso con la misma ley 1346 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, los niños sordos deben y tienen derecho a su lengua materna. Entonces, desde pequeños deben estar asistiendo a un centro de desarrollo infantil en el cual puedan estar expuestos a su lengua. Pero también tienen derecho a un implante coclear en el caso de que tengan restos auditivos y poder entrar a otro tipo de instituciones donde puedan desarrollar sus habilidades. Lo importante es que sea integral. Estamos pensando en que los niños tienen unas necesidades integrales, no sólo por el tema de la condición, digamos, de la limitación auditiva, de la sordera, sino que en general son niños antes que cualquier cosa. Entonces, son niños que deben ser acogidos, que deben tener interacciones muy positivas con las familias, con los cuidadores y a su vez los entornos institucionales deben estar preparados para eliminar barreras. Por eso, en el marco de, digamos, de la política de educación inclusiva, los únicos niños que en educación inicial pueden ir a ofertas, digamos, especializadas, son los niños sordos, para los cuales estamos, el INSOR está atento en todo el país a construir una serie de ofertas de manera que los niños puedan asistir y tener una oferta pertinente y de calidad. El tema de la educación inclusiva no es un tema particular ni de las personas con discapacidad ni de las personas sordas. Realmente es una apuesta de todo el país, de un país que está bastante fragmentado por la pobreza, por las inequidades, por las dificultades en el acceso a los servicios debido a la distribución geográfica. Entonces, la educación inclusiva parece como una oportunidad para poder revisar si el sistema educativo que tenemos es realmente el que necesitamos y el que nos merecemos. En ese orden de ideas, la educación inclusiva recoge una acción colectiva de todos los ciudadanos que le apuestan a que es necesario que nuestro sistema educativo elimine barreras para que todos puedan entrar, todos y todas, de manera que se garantice el derecho a la educación. Entonces, el reto es un reto mayor, pero ojo, no es un reto del sector educativo, es un reto de toda la sociedad. Si una sociedad no quiere ser incluyente, no hay ninguna política o ley que lo pueda obligar.